Para empezar, las chuzadas sin información de ellas extraída le sirven a los propios mandos militares para obtener, manipular y utilizar cantidades de datos que pueden servir como acumulado de referencias para cuadrar sus estrategias con respecto a los otros poderes y a la prensa, y para utilizar esa información en el terreno, en las operaciones, en los medios y como sustancial materia base para la inteligencia militar al servicio probablemente de particulares y no de la nación. ¿Con qué sentido criterios se utilizaría toda esa información obtenida ilegalmente? Basta entender la doctrina de seguridad democrática, de enemigo interno y de guerra irregular para pensar que no se aplicaría propiamente de manera legítima ni constitucional. Su origen es delictivo y se aplicaría en ese caso como un arma de información para manejar causas y conducir efectos. El amplio espectro de chuzadas de congresistas, jueces, magistrados, políticos, líderes, periodistas, indica que el propósito era abarcar muchas instancias de poder y chuzarlas para utilizarlo grabado con fines estratégicos y políticos dentro de unas fuerzas armadas que son, en teoría, no deliberantes. Y sin duda, entendiendo que en sustancia los mandos militares y sus servicios de inteligencia son fundamentalmente uribistas, es natural que se chuce a la Corte Suprema, que se ubiquen micrófonos de los despachos que llevan el caso de Uribe y de otros del CD, que se quiera saber de qué hablan por teléfono los periodistas, los adversarios políticos de Uribe, que son los mismos de cierta manera de los militares. Chuzar sirve no solo para tener la información, sino como arma de reserva hasta para un chantaje. Chuzar es saber lo que el otro piensa, dice, hace y va a hacer y sirve para adelantarse a los hechos o jugar ajedrez con fichas informativas ganadoras. Es la gran estrategia para manejar todo. Además de los militares, la información chuzada beneficia y puede ser utilizada por quienes necesitan cubrirse. Como lo decía la colega Cecilia Orozco, el más lógico beneficiario de las chuzadas es Uribe. Se sabe por el informe de semana que la información extraída le fue entregada al partido de Uribe, al Centro Democrático. ¿Y quién sabe a quién más? En realidad poco importa quién la recibió cuando el remitente la envió muy bien al destinatario, que son alfiles uribistas. Pareciera que chuzar implica creer en medio de una desatada paranoia, porque el que chuzar es un supuesto perseguido que en realidad es perseguidor. Creer que los otros, el otro país, de magistrados, periodistas y políticos, es ese el enemigo y es subversivo. Toda una locura. Antes se chuzaba a los sospechosos de hacer parte de la guerrilla. Hoy a todo el que se asuma como adversario del uribismo y por ende de los militares. Y chuzar implica tener la información para defenderse si es del caso, pero también para atacar. Es una estrategia y una de sus miras es continuar o agravar el saboteo a la paz, como lo dice el senador Roy Barreras. De otro lado, esa práctica ilegal y delictiva tiene connotaciones mafiosas. Así actúa la delincuencia organizada. Pero esta vez se trata de elementos fundamentales del Estado, armados para más señas. El general Zapateiro, quien reemplazó al echado Nicacio, ya salió a decir que no habrá cacería de brujas. ¿Se puede interpretar esto como que los militares cerrarán filas en torno a este caso y no permitirán que la justicia sepa qué ocurrió, con qué propósitos y qué detengan infinalmente a los culpables? El país tiene que saber todo sobre esas chuzadas que se hicieron aprovechando las plataformas de alta tecnología del ejército. Además de cometer el delito, se le ha mentido al país, se han cubierto los rastros para desviar la investigación, se han amenazado los periodistas de semana y se habla apenas de manzanas podridas y no de políticas institucionales ilegales. Se trata en últimas de un ataque directo a la democracia y a la justicia para burlarla.